El objetivo del programa fundamentalmente es pedagógico, apunta a fortalecer la enseñanza en la escuela primaria, en recuperar, en reforzar, en retomar aquellos contenidos que necesitan ser revistos, revisados y sobre todo para fortalecer aquellos aprendizajes de estos niños que necesitan seguir avanzando en la escuela primaria, en la alfabetización, en lo que es prácticas de lenguaje y en el área de matemáticas sobre todo, que son las dos áreas fundamentales vertebradoras de todos los contenidos, sin descuidar, sin dejar de lado el resto de las áreas que son ciencias sociales, naturales, bueno, inglés y educación física y artística, ¿no? Todo hace un conjunto, una formación integral de los niños, así que esta hora implica eso, ¿no? Fortalecer sobre todo los contenidos en las prácticas de lenguaje y en matemática. El foco está puesto en esas dos asignaturas. En esas dos asignaturas, en consecuencia con el resto, ¿no? Con el resto de las áreas, ¿no? Complementando con el resto de las áreas. Y esta quinta hora se implementa en todos los grados, en toda la escuela primaria. Sí, se implementa para todas, de primera a sexto, ¿sí? Ahora se eligieron algunas, salieron algunas escuelas para implementarla y progresivamente se va a seguir implementando el resto de las primarias, ¿no? Pero por ahora son estas. Bueno, y el hecho de que por ahí se ponga en esta época del año, no cuando inicia el ciclo directivo, tiene como una parte por ahí negativa, si se quiere, con la organización y todo eso, pero también va a servir como una especie de prueba, ¿no? Ya para ir viendo algunos resultados y cómo fue la implementación. Sí, todo lo que se implementa para el beneficio de los estudiantes siempre es bienvenido por nosotros los inspectores, por los docentes, por los directivos y con las familias también. A veces esto desestructura un poco ya la rutina que venían trayendo, pero bueno, es importante focalizar en la educación, en la enseñanza de los nenes, que es lo que necesitan. Así que para nosotros es muy importante y siempre es bienvenido. Ya hoy y mañana se ponen, empieza esta quinta hora en estas cinco escuelas en el distrito. Sí, las directoras ya están trabajando desde el jueves y el viernes de la semana pasada en la organización, en todo lo que tiene que ver con la información, a la familia, preparar a los nenes en este nuevo cambio de horario. Y a partir de hoy lunes ya empiezan la primaria número 2, la 4, la primaria número 5, la primaria número 9 y la primaria número 10. Esas son las escuelas del distrito que empezaron con la quinta hora.